Hola amigos de Hola de Hablar, ¿cómo están? En dos días se van a inaugurar las dos sesiones, es decir, las sesiones anuales de la Asamblea Popular Nacional y de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Se trata de uno de los eventos políticos más importantes de China. Y como periodista voy a cubrir este evento. Entonces, ¿qué función desempeña las dos sesiones? Una parte es la revisión de varios informes de trabajo, por ejemplo, el informe sobre la labor del gobierno presentado por el primer ministro y la representación del Consejo de Estado. Otros órganos como el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema, también tienen que presentar su informe de trabajo y todos estos informes serán entregados a los diputados para su revisión. Algunos oradores de leyes básicas también serán deliberados y aprobados en la sesión de la Asamblea Popular Nacional. Y un aspecto muy importante es que los diputados puedan presentar sus mociones y sugerencias de cara a la Asamblea Popular Nacional, y estas sugerencias serán enviadas a los departamentos correspondientes. Como los diputados propienen de los diferentes ámbitos de la sociedad y puedan representar los intereses del pueblo y de todos los sectores, así que los temas que más preocupan a los ciudadanos siempre pueden ser planteados en las sesiones. Según las reglas de la Asamblea Popular Nacional, todas las sugerencias tienen que ser respondidas en un periodo de tres meses y por máximo seis meses. Y de esta forma se puede lograr el objetivo de que la administración del gobierno pueda acercarse al máximo a las necesidades del pueblo. En los próximos días voy a traerles más informaciones sobre este acontecimiento político de China y ustedes pueden contarme qué es lo que más les interesa conocer sobre este país abajo en los comentarios. ¡Nos vemos!